Almighty anuncia a través de sus redes sociales que se casó oficialmente ya eres mi esposa me enamoré de tu alma y de ese corazón que de conocerte se nota que eres destinada a la salvación nunca he estado más feliz en mi vida nunca me casé antes y si dios me permitió hacerlo ahora es para nunca separarme de ti oren por este ministerio que tiene bajo presión al infierno noelia te amo expresó el rapero en una publicación de su cuenta de instagram por su parte su ahora esposa noelia escribió también unas palabras en una publicación oficialmente eres mi esposo alejandro gracias por ser una gran influencia en mi vida espiritual y en mi relación personal con dios mi corazón te pertenece y quiero que sepas que estoy más que feliz de poder compartir mi vida junto a ti ahora toca caminar derecho bajo el plan perfecto de nuestro creador te amo almighty a lo que almighty contestó te enamoraste de mi dios y de su palabra como no entender que fue el quien te puso en mi vida vamos por las almas cabe señalar que en octubre de 2021 ambos dejaron saber a través de sus redes sociales que tenían una relación y recientemente han estado realizando unos instagram lives predicando y hablando del crecimiento espiritual que ha tenido noelia yo yo le estoy a ella instruyendo sobre la biblia leyendo la cosa leyendo la cosa y bueno los felicitamos a ambos y les deseamos muchas bendiciones en esta nueva etapa no olviden que pueden opinar en los comentarios para esto y más noticias suscríbanse y manténganse conectados a expansión musical puntocom la de los estrenos ah y no se olviden de clickear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo el dic Arthur超 k Gracias.